os explico esta sección de aquí desde aquí hasta aquí es de gamecube son todos juegos de gamecube y bueno pues no tengo muchos son unos 30 o así pero digamos que están pues los exclusivos más importantes de la consola el único juego que me falta y que me interese es el tales of sinfonia pero bueno algún día ya algún día ya caerá bueno aquí veis también tres shoot em up de la turbo graphics aquí está el fantástico sensible world of soccer de amiga es uno de mis juegos favoritos de la historia y aquí pues algunas cosillas de pc aquí tenemos la sección dreamcast que bueno pues no tengo tampoco muchos juegos son treinta y tantos los que tengo en el armario tengo alguno más para lo enseñaré aquí tenemos juegos de satur japoneses aquí alguna cosilla gameboy advance aquí tenemos juegos completos de nintendo 64 no son muchos son algunos que bueno pues con los años fui consiguiendo y pequeño alguno tenía también y bueno pues algunos de los que me gustan no el castlevania se lo conseguí hace poco y me ha gustado siempre y luego pues dos grandes juegos mario tenis snowboard kits en fin se playstation 1 aquí faltan bastantes juegos tengo que decir que aquí está casi todo por así decirlo la sección retro pero faltan muchas muchas cosas de generación actual de hecho lo de generación actual lo tengo todo abajo en el salón porque tengo ahí la pantalla en alta definición y playstation 1 faltan muchos juegos aquí pero bueno aquí también está lo que suelo utilizar más los castlevania metabria solid en fin juegos de spectrum aquí todos estos también nuevamente los que más utilizo pero ahora os enseñaré más que están ahí más más guardados aquí tenemos cartuchos sueltos de master system 1 esto es una cosa típica en mí que es lo de ponerle nombres con etiquetas a los juegos porque una cosa que me fastidia bastante es que los juegos de master system y super nintendo fijaos por ejemplo estos son de mega drive y tienen en el lateral el título del juego vale los de master system y super nintendo no traen en el lateral del juego el nombre el lateral viene vacío totalmente eso es una cosa que me jode muchísimo y siempre tengo ya las etiquetas puestas para saber qué juegos son bueno aquí tenemos sega saturn todo esto aquí es sega saturn hasta aquí que está el resident evil luego aquí tenemos xbox también faltan bastantes juegos de la de esta xbox de la primera aquí tenemos playstation 2 hay algunos juegos que no me cabían abajo de generación actual de la xbox 360 de saturn xbox aunque aquí no hay mucha cosa pero por así decirlo también suelo tenerlo lo que más me interesa soy bastante selectivo en cuanto a videojuegos en cuanto a comprar ahí tenemos estas dos estanterías de aquí que son las de las dos de mega drive esas dos que podéis ver ahí también nuevamente pues bueno más o menos los títulos interesantes aquí tenemos pues un poco de todo ahí tenemos cosas de sonido la saturn su caja la playstation arriba está la edición coleccionista del diablo 2 de pc ahí arriba tenemos pues cosas de sonido el arcade stick me flash la turbo graphics que también dentro hay bastantes juegos eso que es un laberinto de madera aquí tenemos juegos de mega drive y ahí a partir de que son de master system esos son juegos completos de commodore amiga aquí tenemos todo esto es master system hasta el final esto pues bueno aquí hay juegos de toda la vida y en fin pues realmente le tengo mucho cariño a la master system tengo que reconocerlo aunque en batalla de sistemas defendía la net porque también me gusta mucho pero bueno aquí tenemos cartuchos sueltos de nintendo 64 que veis como os decía lo de las etiquetas ahí detrás cartuchos sueltos de super nintendo son cartuchos sueltos pero hay muy buenos juegos están los mega man x super metro y los dos super mario world super goals and ghosts en fin hay bastantes juegos importantes estos son completos en caja algunos desde la infancia otros dados por amigos y otros comprados aquí por ejemplo la joya de la corona evidentemente crono traigo a partir de aquí eso sí son juegos de la nes a partir de aquí juegos de super famicom nintendo ds con aquí con la consola el primer modelo ahí detrás también son cartuchos de super nintendo lo que hay esto que se ve aquí os lo voy a enseñar es una es una taza de okami del juego ahí podéis ver una taza muy chula esta la tengo más que nada pues porque me gusta porque es bonita luego tengo una de sonic generation que está en la cocina y esa es para beber cola cao para ponerme grande bueno aquí tenemos playstation 2 estas son las chapas para el swap magic para jugar a juegos de importación que tengo algunos esto todo esto es playstation 2 aquí tenéis la gp 2x estos son bueno películas y cositas no suelo coleccionar muchas cosas de cine pero lo que me gusta si suelo tenerlo esto es por ejemplo la serie completa de neon genesis evangelion esto es la saga de pesadilla en el mes street indiana jones alien y depredador en fin que más tenemos por aquí bueno esta es la famosa tele de capcom ahí la tenéis aquí está el sillón de la muerte que es donde me siento pues para estar tranquilamente jugando trabajando o preparando programas de zona jugona aquí tenéis el póster de que se incorporó hace poco aquí a la familia de alien vs predator de recreativa aquí está este que no se ve nunca que es de gauntlet y aquí está esto que siempre se ve la etiqueta de galaxian pero aquí tenemos la el flyer de la recreativa ahí en el suelo está la primera xbox ahí está la wii que suelo tenerla abajo con el resto de cosas de wii juegos y demás y cosas de generación actual pero la tengo aquí porque muchas veces juego por internet con colegas y bueno utilizamos el escape al mismo tiempo así que bueno vamos aquí ahora al armario al armario de la muerte tampoco se ve nunca pero bueno vamos a ver si se ve aquí tenemos juegos completos de spectrum y de amiga en edición de caja grande aquí tenemos la playstation 2 el modelo fat que es una pasada le tengo puesto un disco duro de 320 gigas y ahí le puedo meter lo que quiera cualquier juego aquí tenemos pues el arcade stick de la sega saturn ahí tenemos no lo voy a quitar todo esto de aquí pero ahí tenemos desde ahí hasta el final son también juegos de playstation 2 ahí tenemos juegos de spectrum juegos de pc y playstation 1 y ahí tenemos juegos de playstation 2 más juegos de playstation 2 esto es uno de los mejores inventos yo creo de la historia que es el master system converter esto es para jugar en la megadrive a juegos de master system y se puede aprovechar la calidad del cable rgb de megadrive evidentemente super nintendo aquí tenemos la nes guías estratégicas un poco de todo aquí debajo tenemos pues el commodore amiga aquí debajo del todo discos sueltos de amiga la megadrive con su cable rgb aquí tenemos el dataset del commodore 64 joystick mandos en fin hay más juegos de playstation 2 y juegos de la nes completos y aquí abajo pues tenemos un poco de todo pero sobre todo aquí lo más importante es el momo racing wheel sabéis que soy un gran aficionado a las carreras a la fórmula 1 y en general pues a todos los deportes de motor y bueno pues sabéis que en el mercado hay volantes muy buenos como el g25 o el g27 pero esos volantes suelen valer pues 250 euros precios por el estilo entonces yo recomiendo este que es más económico a lo mejor por mitad de precio lo podéis tener y va cojonudo esto para tener un r factor o algún programa de estos de que le podéis meter vosotros mismos las cosas pues está genial va muy bien bueno aquí tenemos la playstation 2 fina esto es una pistola de spectrum que me regaló carlos urda le mando desde aquí un abrazo vamos a ver aquí tenemos todo esto son juegos de spectrum no sé si se ven bien todo esto son juegos de spectrum aquí todo este cajón entero juegos de spectrum y aquí debajo también todos los juegos de spectrum de spectrum tengo que decir que es el sistema del que más juegos tengo spectrum pues tengo unos 800 juegos más o menos originales aproximadamente bueno voy a enseñar esto también porque muchas veces me lo habéis preguntado con esta guitarra eléctrica es con la que grabé la introducción del canal para los que estéis metidos y os guste que sé que hay muchos en el canal que os gusta el rock y el heavy bueno esta guitarra es la de steve by es el modelo gem 555 de steve by ya sabéis guitarrista eléctrico uno de los más importantes del mundo de la historia el contemporáneo pues de joe satriani john petrucci en fin con esto es con lo que grabé la introducción del canal para los que no lo sepáis pues de lo que yo tengo hechos los estudios es de guitarra clásica en el conservatorio pero bueno ahora mismo me dedico a la enseñanza a nivel particular porque ya sabéis que el tema de las oposiciones en educación en enseñanza está absolutamente mal peor que nunca así que bueno alguna vez me habéis preguntado también que que hago que me dedico pues ya lo sabéis aquí bueno más cositas de spectrum aquí tenemos una pistola de spectrum el cable rgb en fin un poco de todo aquí tenemos bueno mi base de datos particular por si algún día se acaba internet a mí no se me va a acabar la información ahí arriba tenemos juegos completos de spectrum de commodore amiga no sé si se ve muy bien meto de la cámara aquí tenemos el commodore 64 una torre infernal que hay ahí también de cartuchos de super nintendo hay algunos juegos completos de super nintendo algún mando también aquí tenemos otro spectrum y bueno algunas cajas hay algunos paquetes en enviar ahí tenéis pues los accesorios de la turbo graphics algún juego que tengo de master system y media drive ahí traspapelado cintas en vhs revistas de videojuegos en fin vamos a venirnos ahora aquí que esto tampoco se ve nunca bueno aquí tenemos todo lo que es la nes todos los cartuchos sueltos de nes estos la mayoría han sido pues cambiados con amigos aquí hay poca cosa comprada aquí lo último que compré vete a saber tú lo que fue a lo mejor no sé no sé qué pudo ser pero en fin aquí pues cartuchos sueltos de nes los cartuchos de nes me gusta tenerlos sueltos aunque tengo juegos completos en caja pero es una de esas plataformas de las que no sé por cómo son los cartuchos me gusta tenerlos apilados así y bueno pues está más o menos lo importante también está pues los marios bueno aquí tenéis el 3 de hecho pero están los marios los ninja gaiden el kirbis adventure los megaman están aquí en cartuchos sueltos aquí hay juegos completos de super nintendo no muy buenos pero en fin deportivos sobre todo aquí pues alguna cosilla de pc aquí tenemos más juegos de pc y todo esto de aquí ya es espectrum otra vez ya digo que de espectrum ando servido de momento lo que os he enseñado espectro pues eran unos 500 o 600 luego hay una parte importante que también están en en el sótano en el sótano de hecho tengo bastantes cosas bueno hay por cierto libros de todo tipo también me gusta leer ahora ya no leo tanto como hace años pero pero siempre me ha gustado muchísimo la literatura aquí tenemos pues la master system una clónica de la nes la nintendo 64 más juegos de pc aquí debajo pues está la play 1 ahí al fondo el arca de stick may flash que hizo un vídeo la gamecube la dreamcast más juegos de pc y aquí más base de datos por si algún día se cae todo internet y ya no hay posibilidades de nada pues para que no se pierda aquí tenéis por ejemplo este muñeco que está muy gracioso ese soy yo con 200 años bueno pues nada básicamente básicamente ya podéis ver esto ah una cosilla que no se me olvide una cosilla y esto lo recomiendo yo tengo aquí unas cajas de plástico en las cuales pues meto todos los mandos y así pues no los tengo por ahí dando vueltas ni cogiendo polvo ni desordenados ni nada esto bastante práctico las cajas están de paz a a a Gracias.